Hola, hola Oscar, lindo tema. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. Subitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la masa. Hace algún tiempo en ese lugar, donde el loco que se viste en destinos, suyó la voz de un poeta a gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, le cúre el polvo de un país vecino. Al alejar se lo vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video.